Hola que tal amigos de Emcebar, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hablar de ideas para que en este nuevo año pongas tu negocio de alimentos y bebidas, bueno ya estamos digamos terminando esa parte peligrosa de la pandemia, no sabemos cuánto vaya a durar esta última parte donde se ha seguido contagiando la gente y pues la verdad es que ya parece que está saliendo como como gran problema de salud pública la pandemia y ya estamos viendo el resurgimiento de otros modelos de alimentos y bebidas, hay que recordar que durante la pandemia en 2020, 2021 y parte del 22, toda esa parte tan difícil y tan dolorosa para muchas personas, pues digamos que hubo mucho auge de los negocios de Uber, Didi y la entrega a domicilio, esos negocios van a seguir creciendo pero probablemente no con la velocidad de antes, vamos a hablar de otros modelos en las nuevas circunstancias del planeta en este nuevo año, primero hay que hablar de los food trucks, la primera idea son los food trucks, resulta que los food trucks o camiones móviles o los negocios móviles en general están viviendo un auge por las siguientes circunstancias, resulta que en varias ciudades del país a donde me ha tocado viajar y de otros países a donde he viajado, hay muchos terrenos o lotes baldíos en donde los dueños están decidiendo o los inmobiliarios están decidiendo acomodar camiones de comida para evitarse la construcción, para reducir los costos de alquiler o renta y de esa manera poder albergar 10 o 15 camiones de comida, en esos proyectos el food truck es muy interesante, muy moderno y hay muchos chicos que están pues muy, sobre todo jóvenes que asisten a ese tipo de food trucks o también se pueden hacer para eventos y para otro tipo de cosas, el punto es que hay muchas oportunidades de poner un food truck hoy en día, también si no se cuenta con la inversión porque el food truck es una inversión importante, también se pueden hacer otros modelos como el coffee bike o bicicleta de café, se puede hacer también por ejemplo un pequeño kiosco de crepas móvil, se pueden hacer varios negocios móviles que en este año vamos a ver que explotan brutalmente, lo he visto en lugares como Tijuana, en el estado viendo constantemente, también aunado a este tema, aunque no es una de las ideas pero sí les quiero decir que es la realidad del año que viene, son estas nuevas digamos bodegas industriales muy grandes de gente que tiene grandes terrenos o que está construyendo, están construyendo bodegas industriales o están repropositando o cambiando el uso a bodegas industriales que existían anteriormente y ahora lo que hacen en ellas es que ponen cocinas, entonces ponen una bodega industrial 20, 30 cocinas de restaurantes fantasma y entonces esas cocinas sirven para abastecer Uber, Didi y otro tipo de plataformas de entrega domicilio de comida, como el caso de Rappi por ejemplo, que es un restaurante fantasma, recordemos que hemos visto en otros vídeos que es un restaurante fantasma y el restaurante fantasma no tiene un local físico sino que es una cocina en cualquier lugar de la ciudad que solamente vende a través de internet o a través de una plataforma como habíamos comentado, Rappi, Uber Eats, Didi, Grubhub y otras que existen en el mundo, entonces esas dos tendencias son de las más fuertes que veo. Segunda idea, jugos, bebidas y opciones veganas, bueno resulta que yo veo dos tendencias que se juntan aquí, hay una tendencia de la mixología en jugos y cuando hablo de mixología son nuevas tendencias, nuevos sabores, en México, aquí en la Ciudad de México últimamente hemos visto pues que han también proliferado lugares donde se venden jugos colombianos o estilo de jugos como en otros países, esto va a tender a crecer no solamente desde la opción de la salud sino también desde la opción de la mixología, es decir nuevos sabores, piña con esto, mango con este sabor, sabor picante, esto lo vimos en años pasados con las micheladas, que son bebidas a base de cerveza, quien no conoce México son bebidas a base de cerveza y algún tipo de chile, algún tipo de dulce o algún tipo de comida, son combinaciones un poco extrañas, entonces esa es la segunda idea y vemos proliferar esa idea. Tercero, las donas y los churros, sobre todo los churros han sido un éxito últimamente por las franquicias de churros que han surgido, anteriormente solamente se podían conseguir churros en los centros históricos de ciudades que tenían una herencia española muy importante y sobre todo en temporada de frío, hoy vemos que el menú está innovando bastante para que los churros se puedan consumir todo el año y se puedan hacer distintos conceptos de churros para vender desde casa, para si tienes un local o si quieres como tal abrir una franquicia o un local. Cuarta idea son los platillos de temporada y de ocasión y yo incluiría por ejemplo los platillos temáticos, hace poco me tocó ver que un restaurante hizo toda una temática de chiles en nogada y hizo 10 o 15 platillos variaciones diferentes de los chiles en nogada, recuerden para el resto de los países que los chiles en nogada son un platillo mexicano muy patrio, pueden ver alguna imagen en internet y ese tipo de platillos de temporada se están modernizando, ya no nada más tenemos una forma de hacerlo sino que se pueden hacer de mil formas, vean por ejemplo todo el tema de los pumpkin latte o latte de calabaza, todo el tema de halloween a partir de ese sabor de calabaza se ha metido en brownies de calabaza, se han hecho dulces de calabaza, panqués de calabaza, muchas opciones diferentes a partir de un sabor que está probado en el cliente que verdaderamente gusta, entonces lo mismo puedes hacer con platillos de temporada y de ocasión y lo puedes hacer tanto con comidas como con bebidas. La quinta idea son las cafeterías de estilo multinegocio, es decir las cafeterías que se están combinando con otro negocio para tener distintas formas de atraer a los clientes, hay estilos por ejemplo de farmacia, he visto muchas panaderías con farmacia, he visto también el auge de las cafeterías con otro negocio, por ejemplo cafetería con lavado de autos, si tú ya tienes un negocio, por ejemplo heladería es una oportunidad importante, si tú ya tienes un negocio que se puede complementar con café, porque la gente tiene que esperar, porque hay un hospital, porque por ejemplo en el caso del lavado de autos la gente tiene que esperar, por alguna razón que se complemente con café, no veo por qué no pudieras implementar el café, quizás en este caso no estemos hablando como tal de una cafetería de especialidad con un menú muy sofisticado, pero pues una cafetería como con fuente de sodas es una excelente idea. Luego tenemos nuestra idea número 6 que es extraordinaria, esto del tema de la comida asiática y la tropicalización de la comida asiática, especialmente yo veo dos tendencias importantes, la comida japonesa original, todos estos restaurantes de ramen y franquicias de ramen que se van a desperdigar en estos años por toda la república son una tendencia importante, pero también veo que hay un gran interés por la comida coreana, hay todo un esfuerzo importante de los organismos de comercio exterior de Corea por presentar a Corea al mundo, por hacer películas coreanas, por hacer exitosos a los grupos coreanos y eso obviamente trae distintas comidas al éxito internacional. Entonces toda esta comida asiática y sobre todo las variaciones mexicanas, las variaciones colombianas pueden ser un éxito extraordinario. Les puedo poner como ejemplo estas versiones sinaloenses del sushi o este sushi que le llaman ellos, que pues lleva mil cosas, es un sushi que lleva mil cosas encima, un poquito como una combinación de sushi con tacos, esas dos ideas juntas. Séptimo, las hamburguesas artesanales con propuesta. Hoy más que nunca las hamburguesas también se pueden hacer con pan hecho en casa, se hacen de colores los panes, se están mezclando diferentes tipos de carnes para hacer las hamburguesas, todo el tema de las hamburguesas veganas se está viviendo una temporada bien interesante porque ya hay opciones que no requieren de carne. Recuerden que hay muchas personas que sufrimos del tema del ácido úrico y de la carne y que por lo tanto no debemos de comer carne y que las opciones como ahorita Beyond Meat y otro tipo de empresas pues están revolucionando también el mundo de las hamburguesas. Y no las hamburguesas de pollo que también están viviendo un auge interesante. Luego vienen las pizzas de especialidad, la gente siempre ha consumido pizza pero hoy más que nunca quiere ver nuevos estilos, estilo argentino, estilo mexicano, estilo Chicago, es decir, la cultura de la pizza se va a hacer mucho más de especialidad. También las taquerías se están haciendo de especialidad en este año 2023, he visto mucha taquería de cortes, para quien no lo sepa en el centro de México es muy difícil encontrar taquerías de cortes como en el norte, especialmente en Sonora, es decir, un corte como un ribeye, lo trocean o lo pican como para cocinarlo en taco, que es un corte que no se utilizaba antes para eso, y bueno, son cosas extraordinarias. Hay taquerías que solamente están vendiendo tacos de pollo o especializándose en tacos de pollo, o especializándose en costras de queso, o especializándose en vender distintos tipos de chicharrón. Eso, pues digo, aunado a que los tacos son un éxito siempre, puede ser todavía más interesante. Estas son algunas de las ideas para este año que viene, y recuerden que es una excelente oportunidad para iniciar el negocio, y recuerden que tenemos muchos cursos para ustedes, vamos a dejar el link aquí en la caja de comentarios para que vayan a nuestros cursos, hay varios que pueden tomar para iniciar su negocio de comida, y nos vemos en la próxima ocasión, aquí en Emcebar, el hogar de los negocios de comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!